Ahí sí Vamos a quitarla de aquí bien ¿Sara en directo? ¡Uff! Leak Ha abierto el WhatsApp Pero ¿viste cuando juega chicos? No había nada, era el TPS El 3 cabrón, ahí en... Leak, leak, leak Le iba a dar a la X y le daba a la pestaña del WhatsApp ¿Te ha visto el WhatsApp? Un segundo, sí Loan aquí Si quieres tu nombre en la pestaña, me disabro los seguidores Porque eso se hace un poco con los seguidores Porque obviamente a lot de personas seguidores Pero si quieres tu nombre en la pestaña O si quieres tu nombre en la pestaña Hazme de suscribirte ¡Chao! Se funciona Obviamente, donaciones son apreciadas No necesitas Pero vamos a hacer esto Let's see what pops up You got three SMGs I got three SMGs Oh my god Diamond Ruby Danny Boy Jesus, that's a lot of new subs Big Boy These are all being new subs That is awesome Or resubs, apparently Cause it doesn't ever say If it's a new sub or a resub Big Boy Do you like my budget set up? Oh no, the sign's already falling There's nothing quite like buying your own Birthday 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 Do Hello Hi there Happy cast my memory too Nice shoulder copy son Cliff digger Oh, es la pecha. ¿Qué? ¿Qué? No, pero te vas a ver en el techo. What the fuck, Ulo. No, 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 no. ¡Cachua! ¡Caralho, cachua! ¡Caralho, cachua! ¡Vamos a jugar con Kawaii, mano! ¡Estoy esperando! ¡Ele pidió para dar 5 minutos para él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cachua! ¡Cachua! ¡Woohoo! ¡Get out of my face! ¡Get out of my face, bro! ¡I'm too nice with the heavy sniper! ¡I'm too nice with the heavy sniper! ¡Oh, God! ¡Un slide, cab! ¡Cachua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo english! Mi lowest es como 160 o algo así, es realmente bonito. ¿Está usted? Voy a usar botiquín muy rápido. Ah, yo tengo. No sé si dejarlos y llevarme a Sniper o pegar los botiquines. Ah, puedo escoger Sniper. Tengo minis que podemos usar si nos tocan. Ok, yo también tengo cinco. Entonces nos vamos con esos. Vale. Oh, veo a alguien en el aire. Ah, lo veo. Muerto. Guau, nunca había hecho eso. Si me mía, la verdad. No hay pillow, dude. Every time I sit up, you just position me. Yo, I think that's like a time bomb Loki in the background. Beep beep. Beep beep. Is that beep beep? I don't know. Yo, everyone in slappy chat type three. Uh, yeah. What are you going? Built-in powers, dude? I just put my hand inside like the thing that you put on the tip of like a chip bag to close it. I can't press my keys So If you're a subscriber If you're a subscriber You are not affected by slow mode But if you're not You're affected by slow mode But hear the chat right now Try to guess What color My hair Is about to be dyed to We have two colors You have to guess two colors Alana thanks for gifting 10 subs Be going We are going with 600 today Alright 600 Wait, wait, don't lift it Wait, we got a knock call Okay, we got a knock call Yes Okay Okay Look, this is like Oh Oh Excellent Oh my god, he's in the motherfucking Oh my god Oh my god He's in the motherfucking shit Oh my god He's in my two pieces He just doesn't have to hit it Oh my god He's dead He's dead He's dead He's dead Oh my god Oh my god Oh my god He's dead ¡Oh! 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 Allez, qu'est-ce que on est de rôle... ¡Eh! Tu crois que j'en passe de terre ? ¡Panque, pate! ¡Oh! Let's go boy ! Ah, my lord ! Oh wait that's not a damn gun I'm in need of assistance 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 You hit those bro I'm in need of assistance I'm in need of assistance